Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Mendoza, Pamela Berazay. Muchas gracias, Presidente. La verdad es que entiendo que hoy en este recinto haya algo de molestia. Si bien se dijo acá y se habló de manera pedorativa, esta mayoría circunstancial hoy, quiero decirle, les abrió el Congreso y está dando este debate. Todo el tiempo al miembro informante lo escuché que hablaba con... rozaba la violencia provocando, intentando desviar el debate y quiero hacerle algunas aclaraciones. En primer lugar, cuando el Senador Nacional Alfredo Cornejo y en su momento Presidente de la Unión Cívica Radical dijo que había que suspender las PASO o las primarias, los dijo con un argumento muy racional y es en aquellas jurisdicciones en donde no hubiera competencia. Distinto es o fue el argumento que intentaron usar ustedes para suspender las primarias bajo la pandemia, el COVID, cuando meses antes había fiestita en Olivos. Entonces, digamos las cosas como son. Ahora voy a volver al tema que nos convoca, que es la boleta única. La verdad es que a poco tiempo de cumplir cuatro décadas de vivir en democracia, me parece que es un gran aporte el que puede hacerle hoy a esta Cámara. Y quiero poner en valor tres puntos que se han venido diciendo durante las plenarias y en este recinto, pero hay que seguir remarcándolo porque parece que no ha quedado claro. Es una mejora en términos de calidad institucional y de transparencia, sí, lo han dicho. Todo el electorado va a disponer de toda la oferta electoral. Hay un ahorro económico en el proceso, está demostrado con evidencia, no está demostrado con relato, y también es compatible y amigable con el ambiente. En este tiempo de discusión de la boleta única, creo que si participé del mismo lugar de los que estuvieron sentados varios aquí, sí hubo dos puntos en común. Y es que el sistema de boleta partidaria tal cual fue concebido, no rige para la Argentina actual, eso hay que asumirlo, hay que atreverse a cambiar. Y lo segundo es que los años no electorales son los momentos perfectos para discutir posibles mejoras de los sistemas electorales, para ver cómo se ven representados los derechos políticos y la representación misma. Los propios elementos del sistema electoral, todo esto es válido discutirlo sin especulación en un año no electoral. Aún con la negativa del oficialismo, por lo menos creo que estas conclusiones son comunes, aunque no se atrevan a decirlas públicamente, en privado lo dicen. Pero esta cuestión de rechazo no me sorprendió en ningún momento, lamentablemente. Quiero contar la experiencia de Mendoza, que en marzo, dentro de un proceso de modernización del Estado, aprobó la boleta única para las próximas elecciones. Pero no es casual, forma parte de un proceso que arrancó con la limitación de las reelecciones indefinidas de los intendentes. Mendoza se caracteriza por su fortaleza institucional, por el respeto a sus instituciones, y esto forma parte de ese proceso, en conjunto con algo que aplicó por primera vez una provincia en la Argentina y que ojalá este cuerpo también lo discuta, y es la ficha limpia para sus candidatos. Ojalá que este proyecto que hoy va a salir se animen más provincias a discutir su boleta única papel, y además tenga la fuerza suficiente para romper las barreras que vienen de la Cámara de Senadores y de algunos voceros del oficialismo que dicen, frente a la debilidad de los argumentos del rechazo, porque hubiera sido bueno encontrar herramientas técnicas con una propuesta alternativa a la boleta única papel. Dicen que esto no es tema de la gente. Ahora cierro. Yo me pregunto, ¿cuál es el tema de la gente que tanto están diciendo que este no es tema de la gente? ¿La reforma judicial es tema de la gente? ¿O será la inflación, la inseguridad, escasez de combustible que está parando la economía, el poco trabajo que hay? Entonces me pregunto, ¿cuál es la agenda de la gente? Y si la conocen, ¿por qué no gobiernan? Gracias. Gracias, diputada Verasay.